Que es el disco de Selena Come Nos ha llegado algo muy especial Esta camisa es de Pioli No es el típico ventilador de estos que no dan nada De Fanta, pero es que mirad que bonita es Mirad aquí, por favor, me gusta Bueno, pues aquí estamos otra vez de nuevo Lo hemos hecho otra vez Viene de Primo Mirad lo que puedo Disfruta el lado oscuro La compra del día de mascarillas Adelante, muévate A los potes más de verdad Hola a todos y a todas Bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo un mega haul Que es un vídeo que vamos acumulando compras Durante un mes, dos meses Dependiendo de la cantidad de compras que tengamos De productos para enseñaros Y bueno, pues hacemos básicamente eso Me compro algo en el primar Y os lo enseño Y cuando mi hermana me acompaña y también compra algo Ella se mira con nosotros Así que vamos a comenzar Y como estos vídeos suelen ser bastante largos Os recomiendo que toméis vuestro tiempo Que os sentéis Porque tenéis para rato Así que vamos a comenzar Nos ha llegado algo muy especial Así que vamos a abrirlo aquí así Y os lo enseñamos La verdad es que el packaging este es fantasía Y Esto es lo que viene dentro No sé cuál es cuál Ah, mira, lo pone aquí Así que vamos a abrirlas Estoy nerviosa ¿Ya? Sí Estoy nerviosa porque ahora no sabes Cómo es Ah, se ha hecho un nudo Estoy emocionada yo Ay, se tiene que romper la pelatinita Moni, de verdad Coge un de esto para cortar las cartas No quiero romperla Y se parte por la mitad Y no se rompen Me gustará No me gustará Joder Esto se hace insoportable Los corazones puros no necesitan ser perfectos Pero sí albergan un gran amor Para que dar a todas las personas que lo rodean Una varita mágica siempre te ayudará A realizar tus encantamientos más especiales Pero para mí hará el más bonito de todos Tu sonrisa y felicidad Gracias por ayudarme siempre Por estar a mi lado apoyándome y aconsejándome Te quiero mucho Ay, es tuyo Estoy orientada por mí Muy lindo Muy lindo Yo no creo que nada ¿Pues sabes que iba a ser esto? Yo también Porque, hola O sea, hola A ver qué es eso, eh Oh, qué bonito Lo quiero Es lo mejor autenticidad o algo de eso Querido bruja o mago Ha comenzado tu viaje hacia el mundo de la magia y hechicería Recuerda que con cada varita viene una responsabilidad Una responsabilidad para tomar decisiones De una forma correcta Ya que todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior Lo importante es que parte decidimos potenciar Durante siglos la familia Hewitt ha viajado por el mundo entero trabajando y buscando los mejores artesanos, materiales, maderas y núcleos No sin algún susto por el camino con alguna varita descontrolada Pero perfeccionando este arte hasta ser uno de los mejores No decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes, brujas y magos de todo el mundo Las varitas de Wigwot, Wax Están hechas a mano Y con maderas de alta calidad combinadas con núcleos que hemos ido recopilando a lo largo de los siglos Hace que la diversidad de estas sea correspondida por sus dueños Ya que es la varita quien elige a su dueño Queremos que cada bruja, mago, duende o cualquier criatura mágica Disfrute de su duradero viaje con su varita Convirtiéndose en solo una varita sino en un compañero de vida Te deseamos una vida llena de magia Un gran mago dijo esta sabia frase No son nuestras habilidades las que muestran como somos sino nuestras elecciones Albus da mal Luego lleva esto Nombre, no lean El número de serie, tipo de manera ciprés Longitud 30 centímetros Núcleo escama de dragón azul Firmar el creado ¡Madre mía! ¡Ya esto ya es una pista, vale! Ahora sí creo, ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es que no la he visto aún! O sea, es morata La belleza básica realmente Como dijimos Pero toque de morado Y aquí unos dibujitos ¿Qué pasa? ¿Por qué no hueles? No huele a nada, ¿eh? Voy a abrirlo ¡Uy, se me ha caído! Podemos encontrar esta carta De la marca Es que me parece todo Tanta fantasía Esto que es una dedicatoria De este caso de mi hermana Y Las especificaciones De Una varita Personalizada Y esa Esto es una fantasía Es preciosa Me encanta Hola Os he puesto aquí En plan Improvisar en un sitio Porque Me han llegado Dos paquetes Así que vamos a abrirlo juntos Voy a abrir este Que Sé lo que es Y así Os lo enseño primero Y ahora vamos al otro Que sigue No sé lo que es Esto lo veréis Más a fondo En un vídeo Pero Son dos paletitas De maquillaje No os voy a enseñar mucho más Porque eso Porque quiero enseñaros Solo en un vídeo Pero ahora vamos a este Lleva varios paquetes Vamos a ver A ver si va Es que esto es como navidad Vamos a ver primero este Pensaba que eran menos A ver Esto es Para los cables Para que No estén desordenados Los enrollas en esto Pero pensaba que era más pequeño Ahora esto Creo que Es lo que es Ah Pues no es lo que era Lo que pensaba Pero bueno Si me sirve Esto Es para poner Lo quiero para poner Los mandos Pensaba que era más grande Pero bueno Para la función que tiene Pues me da igual Y Son dos Aquí Pensaba que me va a venir uno Pero bueno Esto es para ponerlo en la cámara Para poder conectar Dos micros Aquí me va a venir Todo tecnología Este cable Que es para poder conectar El DVD Creo que este es el último No hay otro ahí Esto es Ah mira Estos son dos micros Uno Para la cámara Que es para poder conectar A mi hermana Y otro para mi móvil Y este Que es el último Ah vale Esto es un enchufe Para Poner varios USB Pues para el móvil Luego mi lamparita de noche También le pago un USB El cargador inalámbrico En fin Yo estaba maquillada Más guapa De todas las cosas Y entonces me acuerdo Cuando me desmaquillo Que no se ha grabado esto Bueno En peores caras Creo que me habéis visto Así que bueno No pasa nada A ver No sé por orden cronológico Cuál sería El primero Pero bueno Vamos a enseñar esto primero Que es el disco De esta lena que me Si oís a mi familia Es que no saben hablar bajito No saben Es el último EP que ha sacado Que es revelación Y bueno Yo tengo esta portada Porque la he cambiado A ver Realmente Que no puedo verlo One moment please Yo lo he hablado mil veces Esta es la portada original Con la que me vino Pero a mí esta foto O sea Sale guapa Porque es guapa Pero me gusta más esta Entonces pues La he cambiado Y nada La foto El disco El disco es una pasada Pone revelación Serena Gómez Pero me encanta El azul eléctrico Y por la parte de atrás Esta fotito Con el listado de canciones Y este librito Es de estos Que se les ha dado Por hacer Que es un póster Y por la parte de aquí Fotos Y quien ha escrito Las canciones No tiene más La verdad Es que No lo entiendo No lo entiendo Una cosa De la que me he quejado Ya por Instagram Si me seguís en Instagram ¿Qué estáis esperando? Seguirme por favor Que lo comenté por ahí Es el precio De este EP Yo entiendo Que es una artista internacional Que esto vale Dinero sacarlo Todo lo que me queráis contar Lo entiendo Este disco Tiene un precio De 18.99 Si no mal recuerdo Corregirme Si me equivoco Pero creo que rondaba Por ese precio Es súper caro Porque Artistas como por ejemplo Justin Bieber Acaba de sacar un disco Un disco completo Por el mismo precio Entonces no es comprensible Que Esto que tiene Siete canciones Valga Igual Que un disco Que tiene Dieciséis canciones Si no mal recuerdo Entonces bueno Pues quería Por si no sabíais Quejarme un poquito También por aquí Que quejarse es gratis Yo me lo he comprado Vas a decir ¿Entonces para qué te lo compras? Yo me lo he comprado Porque yo tengo Todos los de Selena Y no me iba a faltar Y punto O sea No me parece caro Si Sin compararlo ¿Vale? Luego comparo Y es como Me lo han clavado ¿Vale? Pero bueno Es simple una queja Y otra cosa Que me ha llegado No me acuerdo Si me ha llegado algo más Si no pues Pues creo que no me ha salido Nada más Son estas diademas Estas Y esta Estas Son de las típicas De los años Finales de los 90 Al principio De los 2000 Así como yo Pero este no se va a apreciar Esta es la marrón Y lo que te hace ¿No veis esa forma? Pero no voy a apretarlo Que llevo el pelo este Y me lo destrozo No es Tiene como Ahí se aprecia Estos pinchitos Entonces lo que hace Es sujetarte bien el pelo Hacia atrás Y me lo ha comprado En este marrón Y en esta negra Vamos Quien sea de los finales De los 2000 O sea finales de los 2000 Principio de los 90 Joder ¿Qué leo me estoy armando? No entiendo nada Finales de los 90 Principio de los 2000 Recordará todo esto Y más si ha sido adolescente En esa época Porque yo he sido Niña pequeña Pero en mi casa Ha estado una adolescente De esa época Que es mi hermana Entonces pues como Que lo he vivido Y luego está esta Que tú lo que haces Es ponértela O sea ¿Cómo lo aplico yo esto? Esto te lo pone ¿No? Los tiras Entonces lo enganchas De esta manera Tiene aquí Para enganchar Entonces una vez Lo tienes enganchado ¿Vale? Imaginar que está Enganchado detrás Aquí en la nuca Por debajo del pelo Tú esto Lo pones como una diadema Lo echas así Hacia atrás Y crea Ese efecto que veis ahí ¿Me he explicado? Y pues es una edema Que se llevaba muchísimo Ahora se está volviendo a hierbar Y además que mi hermana Siempre me ha dicho Es una pasada A mí me encantaba No sé qué No sé cuánto Y he dicho Pues voy a probar Y si no se la casco a ella Que a mí esto Que a ella sí que le gusta Acabo de llegar De la calle Voy a por una tijera Y tengo dos cosas Para enseñaros Pero como está mi hermana aquí Que tiene prisa Os voy a enseñar primero Esta que tengo cerrada Y es de H&M Continuamos Después de una interrupción Ha llegado esto Que el otro día había unos descuentos Y si quieres enseñamos Primero lo tuyo Sí, papá Es esta camiseta Con el love En su tono De la Mía es más fuerte Estás abriéndome esas Y es así Básica Manga corta Pero que pone love Luego yo Ahora viene lo mío Esta que me encantó Que es súper bonita Amarilla Que pone Paris dos veces De manga corta también Esta De las Super nenas O como queráis llamarlo En vuestro país Da igual No importa El caso es que son las Chicas súper poderosas Súper chula Blanca de manga corta también Y esta que Me llamó súper Muchísimo la atención De Fanta Pero es que mira que bonita Está muy grande Sí Esto que me llegó ayer Otra cosa Que no lo voy a enseñar Porque para que Un micrófono Para grabar con mi hermana Que ella tenga Su sonido Tiembla el mundo Porque va a tener El micrófono Son estas cositas Que Vamos a Ayúdame A pintar A hacerme unos swatches Ahora sí No tengo el aro de luz Conectado A ver que me enfoque Que no me enfoque a mí Entonces realmente Pues no sé Cómo se verá Y con el flash Mirad ahí Entonces esto es Lo que me ha llegado Lo primero que os voy a enseñar Del primal Es este shampoo Que ya lo tengo Y la verdad es que va muy bien Así que me lo he cogido Lleva aceite de argán Y manuca Y manuca No sé qué es Miel de manuca No sé lo que es la manuca Nos hemos comprado velas Que ya hacían falta La 6 estaba Sin ninguna vela Si la tercate El tiempo lleva Sin ir a hacer más Nos hemos cogido estas Cada una O sea la misma Las dos Sí En la que os voy a enseñar Yo las tengo también Luego Están miradas Que no las va a usar nunca Que sí ya uso la otra Me dio pena No sé Estas Que los frascos son una pasada En blanco En negro Y las he comprado también En amarillito Era no Una lanza O una lanza No sé Son súper resilientes ¿Este cable ¿Dónde viene? Súper bien Es el de mi Esta huele O es bien Esta Están Eran las tres cambias Bueno Mascarillas El cable Le ve un peligro Al cable Del micrófono Pero controlo Pues Nos quedamos Sin batería No sé Yo la he Ahí estábamos Muy bellas Todas en maquilladas Así que Vamos a continuar ahora Con las cosas Del primal Que es con lo que nos quedamos Bueno Como me dejo la cámara A mitad Nos ponemos Estas marcarillas Que las hemos tenido Que son las de Tres colores Tres partes Nos encantó Me encantó O sea Bueno Ya A mí aún me queda una Lo veríais en el vídeo ¿No? Pero Entonces esta Debe ser mía Y la Sister Como loca Ya las veo Y Pues nos quedaban Cuatro Y las cuatro Las cogió Sí Este hizo lo mismo Que hice yo Con los granos En el momento Me los llevé todos O sea Los granos No las más caí O sea Es que de verdad O sea Me encantaron Esta es más caída del pelo Que ya la hemos tenido Esta en azul marino Y esta La azul marino Es de Argan creo Y esta es de coco Y como me va muy bien Aún me queda una Que no sé si me queda esta O me queda la otra Pues me la cogí Esta Que es Breit Breitening Que yo supongo Que sea Britanizante No me sale la palabra Revitalizante Revitalizante No Britanizante Mascarilla facial Multimineral Probiótica No sé La verdad El pack Ya está muy guay Esta es Hidratante De agua O racía Esta es De preparación Ya estamos Pa joder Oye Ya te dije Que no cojas La otra No ha cogido La que vi Si así no tengo Una La compra Del día De mascarillas Al hecha nueva Tejadipotermata Nos hemos comprado Este limpio El vídeo es mío O tuyo Madre mía Esto es un atago Muy gratuitito Hacia mi persona Es tuyo Va dirigiendo Ya la orquesta Yo me emociono Tengo un micrófono Esto es un limpiador Y cool Cool que es Pool No he visto el cool Limpiador facial Es un limpiador facial Es vegano Entonces Tiene extracto de té Y acel Que nunca ha sabido Lo que es Y bueno Para esto Para quitar impurezas Exceso de aceite Y el maquillaje Esto lo hemos cogido Principalmente Porque el extracto De té De lleva de té Es muy De árbol de té Perdón Es muy bueno Para lo que es Los granitos Y también Como pone aquí Para el exceso De grasa Esta botella Ya la habéis visto Y muchas veces Pero es que es una maravilla De la vida Limpia la cara Y desde que En el momento que dejo De limpiármela Todos los días Con esto Me salen más vanos De lo normal Ahora que me la estoy echando Se me están yendo otra vez Y pues Hay que tener siempre De repuesto Siempre Yo me cogí La pasta de dientes negra Que la verdad Que ya la tengo Y yo lo que hago Es ponerme la normal Mi pasta de dientes normal Que siempre utilizo Blanqueadora Porque me gustan Porque me gustan Las blanqueadoras Y aparte La combino Con la negra Que también Es blanqueadora Y así Los dientes Se quedan más blanquitos La combino No porque no Limpie bien los dientes Esto Porque esto Si lo usa solo Lo limpa muy bien Pero la combino Un poco Porque como esta A veces Al ser primar Que a veces No traen todas las cosas Van cambiando Pues me aseguro De tener más tiempo La pasta Y luego También lo habéis visto Lo habéis visto varias veces Es el tónico Efecto Tersura De uso diario De uso diario Tersura De uso diario Sí Tersura 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 Ah Nos va súper bien Uso el limpiador Y luego uso esto Y la verdad Que se nota súper bien Yo me he cogido Estas toallitas Porque Yo las toallitas Las uso mucho Sobre todo cuando grabo vídeos O cuando me estoy maquillada La verdad Por si Como me pongo aquí la base Pues limpiarme la mano Y luego aparte Estas también son buenas Porque son para Ya eligiendo Pues siendo un poquito delicada Ya que me compro unas Pues me las compro Especiales Estas son también Para el tema De los granitos Y demás Entonces alguna vez Pues te la pasas Y viene muy bien Luego vi esto Que es nuevo Que es de la misma marca De esto Y es Un Antí Es una Una loción Antiporos Por eso es que dilata Purifica Con té verde Que por qué lo ponen En inglés Es Esto También lo negro Sobre todo Más esto Pero para lo grande Ayer por fin El maquillaje estaba Ordenado Le habían traído Cosas nuevas Entonces este Que la otra vez Era imposible comprarlo Porque no había O sea Eran todos Para personas de color O sea A ver Es que no sé Yo mira A mí Que alguien me lo diga Porque Exactamente A mí que alguien me lo diga Porque yo con todo el respeto Todo el mundo Es que no sé Cómo quiere Que se refieran A las personas Esas Que son personas A ver A ver que me explique Si por favor Que has empezado Usted muy mal Me gustaría saber Cómo le gustan A los negros Que se refieran a ellos Porque yo No quiero decir Negros Porque hay gente Que no le gusta El negro Pero hay gente Que no le gusta El color Entonces me voy a dar Un cacao Mental Porque realmente Todos somos de colores Claro Yo blanca no soy Soy color carne O sea Joder Soy color Porque la carne Como la quieras mirar Es que Es que me parece Tan racista Porque color carne La carne Yo soy por eso Las pechugas Son de un color Los filetes de toneladas Son de otro Soy color Marrón claro Y ya está Yo marrón un poco más Somos Yo soy nude Yo soy ivoriz Pues encima estaba Fertil que veíamos Y ayer por fin lo conseguimos Que los tonos de piel Deberían de cambiar Los nombres Somos todos De color También me cogí Esta También me cogí esta Que esta es Perfect Finish Foundation Que esta es una cobertura media Y así Y así un acabado natural No es No es No es un acabado mate Me cogí Este pack De tres brochas Que son brochas Para difuminar Que las brochas Del primar Son una fantasía Pero estas No las que van En un pack grande Con diseño bonito No son malas Pero si comparas Estas son mejores Entonces Estas van súper bien Y quería otra Porque sobre todo Esta de aquí Para difuminar Es buenísima Polvos translúcidos Que la verdad Que son bastante buenos Estos del primar No son blancos Otra cosa Que era imposible En comprar antes Son con el tono Sí Con el tono De la base No está en el mío Que es Ivory El más claro era De mes el nude El nude Pero Imaginaos a mi hermana Con el mismo maquillaje Que yo el tono Aunque sea más oscuro Que el mío Pues tampoco me importa Mucho de verdad Para las cejas Me lo he cocido oscuro Porque últimamente No me pregunto ¿Por qué me gusta Hacerme las más oscuritas? Es jazmín oriental Me acabo de leer ¿Qué onda? Es que yo no lo leí Jasmine 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 como la princesa Jasmine Tanto oler ayer Bajaría baja Pero no leí en el nombre Me lo he comido de golpe Olido muy fuerte Huele súper bien Sí Es de eso para ponerlo en la percha Que la verdad es que Huelen súper bien Y se nota Y dura más de lo que pone Sí Yo sabéis lo que es Tengo una colección Totalmente Es que me da pena tirarlos Porque es que huelen Entonces yo lo que hago Es que me pongo los nuevos En el armario donde la ropa Y los otros Me lo meto en el cajón O mi armario como es hasta el techo Pues me lo meto en un huequecito En una estantería ¿No? Y se nota que aún tiene un olor Cogimos estas dos paletitas Bueno las cogí yo Y mi hermana al verlo Lo quiso también Que ya lo veréis más En un vídeo Porque esto Esto es Precioso Yo miraba esto Mientras ella estaba Claro luego Que pasa que no se lo ha cogido Bueno Son estas dos paletitas Que una es iluminador Que es esta de aquí arriba ¿Cuál es? Iluminador Y esta es colorete Entonces tienen Muchos tonos Van de más claro Al más oscuro Y la verdad No estoy enseñando Y la verdad Es que son súper bonitos Aparte del packaging Que es como si fuera Una invitación A una fiesta privada Tipos años 20 También digo Que es un poco caro A ver No es caro Teniendo en cuenta La gama de tono Que tiene Es decir De muy claro Muy oscuro Y luego también Teniendo en cuenta Que lleva bastante No sé cuánta cantidad 24 gramos Uniuniverso Ahora vamos a enseñar esto Porque como es pequeñito Así no se nos pierde Eso es un marca páginas Que quien nos conoce Además ya ha hecho un vídeo Sobre esto Nosotras leemos muchísimo Y cuando lo vimos O sea Es precioso No me digas que no Es precioso Y deja de botar Bueno Ahora el tema de ropa Yo me he comprado Esta camiseta de Pioli Yo estas deportivas Estas son súper churas Que son de las que se dan mucho así Esta de Simba Yo voy a hacer el rey león Es súper sexy Esta que está la paratitas Blanca con un Un pintalabios Un pintaguñas Bragas Bragas Casi enganchó No casi no Enganchó el cable Un pantalón corto Bueno corto Es un pantalón Ah no He echado el micrófono Pues eran bravas Un pantalón vaquero En bermudas Voy a decir Esta sudadera Del rey león Que por atrás Es así Y estas deportivas Que a mi me encantan Este tipo de deportivas En este tono azul Que me pareció una fantasía Me gustaron mucho Otras también Pero luego pensé Y dije Funcionalidad Le voy a dar más a esta Y estas son las compras Del primar Ahora vamos al Primar Vino esta caja Ya está abierta Obviamente Cuidado con el micro Eh si La abrimos Porque cuando Llegó Pues no nos podíamos Poner a grabar Y queríamos ver Que había Y queríamos ver Lo que había Y dijimos Bueno pues Lo primero Que hay al sacar Para aparecer nadie Que nos regalaron Esto vino de regalo A mi no me gusta Pero me parece Un gran detalle Son frutos secos He leído Pero me gusta Esto Que es para Mi padre Que es para Una crema Para el tema De la barba Porque se le reseca Mucho toda esta zona Madre mía Si es que Lo tenemos muy cuidado Ahí con todo el chico No lo consentimos Nosotras Que lo consente Esto que es Uno para ella Y otro para mi Que son unas ampollas Anticaídas De cabello Que lo he dicho Muchísimas veces Que echarte esto No significa Que te vas a quedar calva Ni que te estás quedando Sin pelo Esto es para prevenir Si en un futuro Se te cae Esto es la típica Mascarilla Esta negra Mi mamá ya la usó Nos hemos comprado Una para cada una De la marca De primos Esto es Que es Una mascarilla Que esta es De De miel De manuca Y esta Es anti-acné De El té verde Lo que hemos dicho antes Luego este gel limpiador Es De anti-acné Entonces esta posta Nos hemos comprado Uno cada una Es gel de azufre Hidrogel Mascarilla Ah es una mascarilla Un antioxidante Luego esto De aceite de algán Para el contorno De los ojos Vamos a probar También a ver Que tal nos va De esta marca Ya hemos tenido Mascarilla de esta marca Y nos ha gustado mucho Este serum Luego este peeling Sin cara gel Que es una mascarilla Para las células muertas Es bueno también Para los En otras es Todo es granos ¿Vale? Esto Que es no para cada una Que es una crema Para los pies Para que no huelan Porque vamos a ver Hay zapatillas Que te huelen los pies No se puede evitar No se puede evitar Esta mascarilla Tenemos Descolágenos Press Limpia los poros Efecto litio Es blanca Esta Que también es una para cada una Que es de estas También para los granitos De té verde Pero no es una para cada una Compramos dos para cada una Ah Dos para cada una Porque es que esta es Antiane Y por última Sabéis que amo el brillo Esta en tono azul Porque la rosita ya la teníamos Y esta en tono negro Y tono plateado Y cada una es para cada cosa Y esto es lo que compramos En Primor Hay unos perros por ahí Que están Venga a ladrar Y no se por qué O si oís unos perros No les hagáis ni caso Bueno El otro día Vino Adrián Que ya lo conocéis alguna vez Tras salir en el canal Salimos a comer con él Y como no suelo bajar al centro Pues aproveché e hice unas compras Las que os voy a enseñar Es esta Porque lo otro es la cámara Para la cámara Es una cosa para la cámara Es la batería Entonces tampoco pues Da igual Lo primero fue En la tienda de Alehop Esta que Que tiene una vaca en la entrada Si Tiene una vaca de figura No me preguntéis por qué Encontré esto Que es un ventilador Voy a sacarlo Y os lo enseño Inalámbrico Que esto En el bolso Cabe perfecto Aparte que lleva esta cuerda Y si vas a algún sitio Por ejemplo Te vas de vacaciones A algún sitio Ahora mismo no Porque está Pero te lo puedes colgar Y vas andando en la calle Y te lo vas dando Y me pareció Súper buena idea Porque esto en verano Sobre todo aquí en Alicante Hace muchísimo calor Muchísima humedad Entonces esto Pues vas andando por la calle Y empezará con el abanico Esto también es una opción Luego Importante No tiene Pilas Va cargado por batería Entonces Te lo llevas cargado Y aparte también puedes llevar El cargador Típico Externo del móvil Y esto lo carga Y tiene dos velocidades Da Muchísimo Mira Que no es el típico Ventilador De estos Que no dan nada No La verdad Dan bastante Habían otros Que son más grandes Que mi madre Si que se cogió Ese Un poco más grandes Tiene tres velocidades Pero vamos Que para la calle Para la pan chiquitín Y demás Este es estupendo Luego me cogí esto Que la caja está vacía Pero básicamente Es este reloj Que yo tengo Un casio Pero La correa se me suelta No No he encontrado La manera de que me sujete Y aparte ya no tiene pilas Y encontré este Que a mi me gustan mucho Los casios Y me lo cogí Luego fui a Kikos Que esa misma mañana Se me acabó El fijador Los dos fijadores Que yo uso Que os los voy a enseñar Son este Que es como Este es Tipo Es un fijador Más suave ¿No? No fija tanto Y luego también Refresca la piel Y tira como Una purpurina rosa Entonces pues le da Como mucho glow A la piel Y me gusta mucho El acabado que tiene Además también lo uso Para el maquillaje Para poder coger sombras Y este es el que Yo uso Que este sí que fija Pero Es muy fuerte No es un fijador Que puedas usar mucho Porque tiene mucho Mucho alcohol Y también me oferta El tema Todo el tema de Rimmel Y cogí este Que la chica me aconsejó Porque tengo A mí las pestañas Me gustan Largas Separadas Sin grumos Y tengo Este Que es de Too Faced Que me gusta Porque aguanta Este es waterproof Pero no me gusta Como me deja La pestaña Entonces me dijo La chica Que este Te protege La pestaña Es decir Te la cuida Básicamente Tiene propiedades Que te la cuidan Y aparte Pues te la separe Te da volumen Que es lo que Lo que yo quería Y aparte Que el paquillaje Es súper bonito Yo los rímenes De Kiko Yo los había probado Además os tengo Tengo uno Que en su momento Lo usé mucho Ahora ya Pues no lo uso Ya tiene sus añitos Y yo mientras Pues vea que funciona Creo que ya no funciona Pero bueno Como no lo uso Es este Que es en azul Fuimos A A Primor Porque Quería mirar Unas cositas Quería mirar El liner de NYX No quedaban No me puede comprar Quería también También cogerme A ver que lo cojo Para enseñaros Lo que estaba por aquí Que he usado Un primer Y me cogí Este de Revolution Que ya lo veréis O lo habréis visto En un vídeo Como lo he probado Esto Que yo tengo Una enzimoterapia Si no mal recuerdo Que se llama Un tratamiento Que alisa Recupera el pelo Y demás Entonces pues Tienen que ser champús Sin sales Ni sulfatos Ni todas esas historias Y los que tenían Pues ya se me han acabado Entonces me cogí este Y también estaba la mascarilla Y por el precio Dije Pa' casita No Y esto Que mi hermana Iba por esto Es una crema De la marca Revuele Que la usamos mucho Nosotras Para el tema Skincare Que yo no la he usado Aún Es una crema Que para la gente Que tenemos granitos O tenemos Manchas en general En la piel Esto lo que hace Es recuperarte Y alisarlo Es decir Ponerte todos los pigmentos De la piel igual De la cara Si tienes una manchita roja De un granito Que se te ha quedado Pues eso lo que hace Es quitarlo Eliminarlo Y ayudará Que se iguale Con el resto De tu tono de piel Entonces yo me cogí esta Que esta es para el día Y mi hermana se cogió La de noche Que es una cremita Y la verdad Que no vale nada Cara Valen 1,50€ Y valen super bien La marca Revuele Nos encanta Y el nombre es horrible Os voy a enseñar Unas cosas Que me han llegado Hoy Hay algunas Que os voy a contar Más bien Lo que es Y otras si que Os las voy a enseñar Vale Lo he abierto todo Porque tenía que ver Si lo he abierto esta mañana Ya son No sé que hora es Por cierto Son casi las 5 de la tarde Entonces pues han pasado Ya bastante rato Así que os lo voy a enseñar todo Si oís algún ruido Es mi hermana Que está haciendo unas cosas No está aquí Pero bueno Si oís el ruido de fondo Vamos a comenzar El primer paquete Que me ha llegado Ha sido esto de Amazon Y dentro me venía Esta cajita Que esto Os cuento Lo que es Esto es Un adaptador Para la cámara Ahora mismo Estáis vosotros La cámara que estoy usando Está de esa manera Conectada Lo que hace esto Es que El cargador Que uso normalmente En vez de estar cambiando Los cargadores Constantemente Automáticamente Lleva un cargador Conectado a la red A la red eléctrica Y así pues Tengo batería Totalmente Siempre todo el rato No tengo que estar Cambiando baterías Cada cierto tiempo Que se gastan Y demás Tengo batería siempre Y así me facilita Más el grabar Entonces bueno Pues eso es lo que Me ha llegado por un lado Luego por el otro Me ha llegado Este otro paquete De Amazon Y esto es un libro Es el libro De Patty Malet Pero matarme Si lo pronuncio mal Sorry Es la madre De Justin Bieber Este libro salió Sobre de 2012 Y siempre lo había querido tener Por cosas de la vida Pues aún no me lo había comprado Y el otro día Fue su cumpleaños Y no sé cómo fue Que me vino a la mente Digo Ostras el libro Miré Y lo encontré En Amazon Y la verdad que me ha costado Súper barato Entonces bueno Pues me lo he comprado Me lo leeré Lleva fotitos Y todo Y A lo mejor igual Os lo comento Por redes sociales Pero la verdad Es que ya no es porque Sea la madre de Justin Bieber Tiene una gran historia Esta chica Pasó por mucho Que Parece ser que se ha repetido Un poco con el hijo Pero bueno Vamos a ver Qué tal está Ahora lo último Es Aliexpress Y una de las cosas Que me ha llegado Ha sido esto Lo voy a sacar Para que lo veáis bien Esto es para la pulsera De Pandora Quedaban unos colgantes Así un poco sueltos Entonces miré Miré este en Aliexpress No me gustaba Os la voy a enseñar Mi pulsera de Pandora Es esta Que es que la suelo enseñar Más en Instagram Estas cositas Eh Qué pasa Que No me gustaba ¿Vale? Yo lo tengo todo calculado Están las mismas piezas Por un lado Que por otro Pero esta parte No me gustaba Como se quedaba Creo que no está Enfocando nada Entonces busqué una pieza Para aquí Que colgara Como estos Contré esta Que es un unicornio No me ha costado Mucho La verdad Y me venían dos El otro No sé si lo usaré Como colgante ¿Qué haré con él? La verdad Que no lo sé aún No lo tengo claro También me ha llegado esto Que son Cuatro carcasas Que me salieron De casualidad O sea No estaba buscando Carcasas ni nada Me salieron de casualidad Y estaban súper bien De precio Para lo que Normalmente cuesta Una carcasa Para mi tipo de móvil Mi tipo de iPhone Y aparte Para el estilo que son Blackbeam Dije que bonitas Me encantaron Y me cogí De todas las que habían Estas cuatro Que esta Esta la tiene mi hermana Es igual que la que le llegó a ella Esta creo que también Se la pidió ella Si no es muy parecida Y estas creo que ya Son las que cambian Esta seguro Que ya no la tiene Que esta Esta me encanta Son de silicona Pero es un silicona Duro No es este típico Más blando Y ya por último Estos eran dos paquetes diferentes Pero los voy a enseñar juntos Porque bueno Básicamente es lo mismo Estoy intentando Quitarme El algodón Lo que son Discos desmaquillantes Y todas esas cosas De algodón Porque Pues no es muy bueno Y más Con las veces que yo me maquillo Ahora no tanto Con el tema Del Pero si que Por lo general Yo uso muchos Discos desmaquillantes Entonces quiero intentar Sé que totalmente No me lo voy a poder quitar Porque No solamente Se usa algodón Para desmaquillarse Y a mi El otro tipo De algodón Pues me da mucha tiricia Ahí en casa Pero intento no usarlo Porque como digo Me da mucha tiricia Entonces sé que 100% No me voy a eliminar Los algodones De mi vida Pero si Quitar El exceso ¿No? El usar tanto Entonces Encontré En el exprés Mi hermana estuvo mirando Y ella se pidió primero Entonces cuando ya lo pidió Yo lo probé Y dije Ah pues me gusta Entonces me compré Que eso lo enseño ahora Pero también estuve mirando Unos porque Son muy gruesos Y entonces Estas zonas aquí De los ojos Pues no llega muy bien No No me veo cómoda Para quitarme el maquillaje De ahí Y Estuve mirando Encontré estos Que venían Creo que eran 12 Van 4 por cada paquete Y Simulan más Un disco de maquillante Más que el otro Que os voy a enseñar Son de algodón Son bastante grandes Y son súper súper suaves Y bueno Pues esto pues para esta zona Como digo Pues para quitarme esa zona Pues me Se me es más fácil Que con estos Que me tienen que llegar más Pues como digo Pues para desmaquillarme Que solo tengo Uno por maquillaje O dos Me faltan ¿No? Y me tienen que llegar más 6 si no mal recuerdo Que estaba muy bien de precio Y voy a comprarme solamente 3 Pero estaba muy bien de precio Y al final me cogí más Pero bueno Porque esto Ya os digo Que se usa Estos que son los que Mi hermana tiene Lo que pasa es que El de mi hermana es diferente Hace como Un dibujo de triángulos De la tela La propia tela No es No es dibujo Es como una costura Para que me entendáis El mío no El mío es negro liso Totalmente Y en este verde Que me encanta este verde Yo lo llamo El verde varis Es una larga historia Otro día Colocado así Os voy a enseñar Unos paquetitos Uno que me ha llegado hoy Y uno que me llegó El miércoles Estamos a viernes Para que os situéis un poquito En el que me llegó El viernes Eran unos pantalones Y me he comprado Estos Que son Unos vaqueros básicos No tienen nada Del otro mundo Y el camal es De este reto Los otros son estos Que son Con esta parte Con estas tachuelas Y si os fijáis Hace Creo que os estoy Tapando el micrófono Hace aquí como Una especie así De una forma así Como triangular La parte de adelante Y la parte De detrás Tiene como Un dibujito Y eso es lo que me llegó El miércoles Que no lo había podido Grabar Pero hoy sí Estoy esperando un paquete Que en teoría Me llegará hoy Entonces a lo mejor Para lo que a mí Se me va a dar un ratito Para vosotros Se me va a dar un segundo Os volveré a grabar Otra vez Y Esto me ha llegado hoy De Druni Y es que Eh Hará como Una semana Dos semanas Hola amigos Que vi que la A ver Yo creo que todo el mundo Conoce a la vecina rubia Si no la conoce Si no la sigue La conoce Subió Que un producto Que se echaba Allá en el pelo Y fue la revolución Total Todo el mundo Como locos Buscándolo Y se agotó En todos los lados A mí no me dio tiempo A llegar Ahora os lo explico Todo ¿Vale? Entonces vi que aquí estaba Pero mi hermana Para el que le envío Llegaba gratis Ella quería unos productos Y Lo hemos comprado Voy a enseñar primero eso Son estos De la marca De Ordinary Estos cuatro Y la verdad es que Me dijo para que eran Pero no Son para las dos ¿Vale? Bueno Son para las dos Tina Pero no sé exactamente Cuál es la primera fase La segunda Y sé que Tengo entendido Que me dijo ella Son para las manchitas Que te salen con los granitos O que también Pues del sol Y demás Entonces pues Para intentar quitarlas Por lo que principalmente Hicimos la compra Bueno os voy a enseñar Que Aquí algo Ah mira Nos han enviado dos muestras Una de L'Oreal El serum Revitalif Que es muy conocido Y este Que es de Clinicway Doctora Irena Eris No conozco la marca Se trata De la recomendación De la vecina rubia De este Que De esta ronquina Y os voy a explicar Para que es Por si os interesa Pero Tened en cuenta Que está Agotada Prácticamente Todos los lados Y es De lo que van trayendo Comprar rápido Yo como os digo Un día dije Voy a mirar A ver si está Y puse en internet Ronquina Y me salió en Druni En Druni Y en Primor Es más barata Que por ejemplo En Aliexpress O en O en Amazonera Para que lo tengáis en cuenta El mío de Druni Entonces me ha costado Más barato Como os decía Es de la ronquina Hay dos clases Esta Esta Y una marrón Yo cuando era Era pequeña Por eso principalmente Es que lo he comprado Cuando era pequeña Yo tenía muchísima caspa Y grasa Ahora pues No tengo ya No tengo grasa Prácticamente Y caspa pues Tengo un poco Pero tampoco es una cosa exagerada El caso es que Cuando yo era pequeña Pues tenía bastante Y mi madre Compraba un producto Que ya me acuerdo Que era marrón Que olía viejo A cosa vieja ¿No? Sabes lo típico de Uy esto es antiguo Lo hueles No sé Un libro Huele antiguo Pues del estilo Y llevaba Algo dentro Como unas plantas Y era romero Pero yo claro Era muy pequeña Y tengo el recuerdo Pero no una cosa Yo me acuerdo Que me lo echaba Con un spray Y me lo cepillaba Años después Cuando la vecina rubia Lo compartió Yo lo vi Y dije Ostras Eso es lo que yo usaba Principalmente lo quiero Para la caída De cabello Para darle más fuerza Y para la caspa Porque a mi el pelo Como tal No se me cae Ni se me está cayendo Ni me he quedado calvo Ni nada Pero siempre Desde muy pequeña Desde prácticamente Que nací Esta zona Tengo poco pelo A comparación del resto El resto tengo muchísimo Pero en esta parte Pues como que lo tengo Tengo una zona Más poco poblada Entonces yo pues Me lo cuido muchísimo Tengo muchísimas cosas Para esta zona Y me lo cuido mucho Soy muy Muy meticulosa Me gusta tener Esa zona muy cuidada Porque al tener Tan poco Pues no Pues Se nota Cuando tienes Un pelo menos Se nota No es como aquí Que te cae Y dices Bueno que da igual Eso estoy dando En el micrófono Entonces pues Me pedí esto Que es para la caspa Voy a leer Por si alguna vez Alguna os Os sirve de algo Combatir caspa Pobreza del cabello Infecciones de la piel Clapos Clapos no se lo que es Etcétera Gran remedio Para evitar la calvicie Como os digo Es para prevenir Todo eso Yo no estoy calva Ni me voy a quedar calva De momento Pero para prevenirlo Entonces como os digo Hay dos Está esta azul Y la marrón Yo me he confundido Esta azul Porque yo tengo El cabello rubio Y aparte también No tengo un rubio Muy claro Podría usar La normal La convencional Pero al tener Estas puntas Bueno puntas Tengo mechas Partir más o menos De aquí Por lo que me veo Mechas Entonces pues Aparte también Se me pondría El pelo marrón Verde Este No te lo hace Porque es azul Es como cuando compras Un champú azul Para matizarlo Pues igual Esto no te lo deja así Entonces pues Esto es lo que principalmente Hicimos la compra Para la La ronquina Pues estoy un poquito Acompañada Espero que no me No me des en el culo Y espero que no me moleste Mucho grabar Me he llegado ya el paquete Que os he dicho anteriormente Que estaba esperando Así que vamos a abrirlo Y viene de Primo Y mirad lo que pone Disfruta el lado oscuro Vamos a abrirlo Al abrirlo Está todo esto Vamos a ir poco a poco Han enviado esto Como regalito Que son unas mini sandías De chuches Lo primero que me pasa aquí Mi ayudante Son estas ampollas Que son No me acuerdo para qué Ah Para el crecimiento Del pelo Y hemos comprado Dos para mi Dos para mi hermana Y dos para mi madre Estas que ya las pedimos La otra vez Que son Para la caída Para que no nos caiga el pelo Son para mi hermana Y para mi Esto habréis visto En un video de mascarillas Y que ya habíamos pedido Anteriormente Para Uy esta caja viene un poco estropeada Para El tema de granitos Que esta Es super buena O sea Compras dosla Estas son Tras ampollas Un paquetito para cada una Que es También para la caída Lo que pasa es que esta Tiene Bueno Jalapeño Esto picante Esto es para hacer El efecto Térmico Este Rimmel Uno para cada una Este que se está Haciendo super viral De L'Oreal El Last Paradise Pero en el Acabado Waterproof Esta mascarilla Que como podéis ver Es como dorada Este gel De la ducha De carbón negro Esta mascarilla Total Repay Repay Una mascarilla Repay Esto que es Que era esto Ah para el cuerpo Esto es para mi Si una crema Esto es como una crema O sea Es como no Es una crema Pero en el formato de spray Para el cuerpo Un gel De De ducha De aceite De aceite De alga Esto que Lo he cogido Para probarlo Y me he cogido dos Porque En caso de que no sea Muy bueno Por el precio Pues Da todo el pego Es un champú azul Entonces Voy a ver Que tal Ya os lo diré Por Instagram Y demás A ver que tal funciona Pero oye Si funciona bien Por el precio Que tiene Maravilla pura Esto que se lo ha pedido De mi hermana Que yo tengo aquí El mío Que es una crema Para los piececillos Para Que estén No hidratados ¿Es hidratados también? No puedo Para que no No te dolan los pies Del día De todo el día Y tampoco te huela El liner De NYX Que sabéis que Lo amo Lo adoro Me casaría con él Un Un primer No me salía la palabra Voy a ver Lo probaré Que tal Y también os diré Esto que es de mi hermana Que es una crema Para que no Las manchitas de la piel Se le vayan Mascarilla No sé si es negra Negra Pero no es de estas De levantar Es que es color negro Por último Este Shampoo Anticaída También Os diré a ver que tal La verdad es que lleva mucho Sí Pero os diré que tal He anchado el micrófono Al pelo Y lo llevaba colgando Y me estaba haciendo daño Tengo esto Para enseñaros Acabo de terminar De grabar un vídeo Que es una reseña Sobre Ya lo veréis más adelante Sobre un Un rimel O lo veis más adelante Ya lo habéis visto No le hagáis caso A los ojos Y es esto Un disco Y me viene dentro Esto Que son 6 euros De regalo En mi próxima compra No sé de qué será Pero bueno Pues a lo mejor me interesa Y lo que he comprado Es el disco De Bustamante Bustamante Para quien no lo conozca Es un artista español Que lleva en el panorama musical Como unos 20 años Creo ya Creo ya Él se dio a conocer Prácticamente Prácticamente Casi todos sus discos Los únicos que ya no tengo Son los últimos Cosas de la vida Vas creciendo Y van saliendo artistas Que te gustan Luego también A mí David Bustamante Me ha gustado muchísimo Siempre Pero sí que es verdad Que en los últimos años El estilo musical Que sacaba Pues no me terminaba Mucho de convencer No sé Han sido muchos factores Que me han hecho No comprarme los discos El último Que Que me compré No lo tenía firmado El resto Sí que los tengo Todos firmados Pero este Que ha sacado ahora Es una especial Bueno una especial No es una especial Pero es una especial Ah mira justo 20 años Yo diciendo que creo que Intentando hacer un cálculo de años 20 años Un destino Lo de un destino Es una canción Que se llama Dos hombres y un destino Que no sé si era de él No No era de él No era de él La cantó en el programa Que os digo Que se iba a conocer Y luego la añadió En su primer disco Y como digo Yo tengo todos sus primeros discos Hasta los Dos Tres últimos Y el último que adquirí No estaba firmado Entonces sacó este Que es una recopilación De sus éxitos Y yo Cuando vi Que salían ciertas canciones Tuve que comprarme No Me lo he pedido En la edición En preventa Con su firma Porque aunque tenga uno Que me falten Dos o tres discos Y que tenga uno De ellos Sin firmar Pues no podía resistirme Vale No podía resistirme Y me lo he comprado Con su firma Entonces Aquí En este disco Está mi infancia Y parte de mi adolescencia Está Dos hombres y un destino Que es la canción Que os digo Que va Un poco en nombre Que es preciosa A mí me encanta Si podéis escucharla Escucharla Feliz Me gusta también mucho Luego Otras que me gustan mucho A contracorriente Al filo de la irrealidad Me encanta El aire que me das Creo que era del primer disco A ver que más Abrazadme muy fuerte Era mi top O sea Esa canción Tú no sabéis No os hacéis una idea De lo que yo la he escuchado De lo que yo la he bailado Es que me encanta esa canción Además cuando fui a verla A la firma de discos A la firma de discos De ese disco Yo estaba con varicela O sea No varicela en ese mismo instante Estaba ya pasándola Ya no tenía la varicela Si no tenía los granitos Y recuerdo que Que no iba a ir a la firma de discos Porque no sabíamos Que venía Alicante Y una Una amiga De la De la familia Que era Es Y era como una tía para mí Se enteró Porque vivía por la zona Donde lo iban a hacer Que la habían estado anunciando Con un camión No sé Es que no me acuerdo Y nos llamó Y nos lo dijo Y sin pensárnoslo Fuimos a la firma de discos Y yo ya tenía la varicela Luego La de Miénteme Ay No me acuerdo esa cual era Creo que me gustaba también Devuélveme la vida A ver No, perdón Me he liado La de Abrázame muy fuerte No era Era Devuélveme la vida Eso Devuélveme la vida Era la que os digo Que fue con la varicela La de Abrázame muy fuerte Fue después Esa fue posterior Y la de Cobarde Cobarde está súper chula Es decir ¿Qué queréis que os diga? Es que aquí Ha sacado canciones Que Que hay muchas nuevas Que están súper chulas Pero estas es como No sé Me pongo ñoña Y bueno A ver No lo he enseñado Por dentro Así es por dentro Que por cierto Está súper guapo Bueno es guapísimo Pero está súper guapo Y el disco Que ahora mismo Lo voy a escuchar Y el libretí La libretita Es esta Que sabe también Muy guapo Me encanta cuando va con trajes Es cuando más me gusta Bustamante Y que el 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 disco que os digo En ese momento Tenía el pelo largo Iba con trajes De aquella época Que ahora los ves Y son feísimos Pero aquella época Era lo más Mirad que guapo Y No sé Es que no No sé No sabría deciros Mirad No sabría deciros Exactamente Si De qué discos Cada uno Porque es que La de La vida que me la has robado Sí que sé Pero las otras Es muy complicado Mirad aquí Por favor Me gusta Es que está muy bueno Que que discos diga Este es como el vino Está más bueno Conforme pasan los años Pero tanto tienes que hablar señora Les estoy enseñando la compra Que no la has comprado Bueno Entonces Pues esto es Lo que Me he comprado Bueno Pues aquí estamos Otra vez de nuevo Lo hemos hecho otra vez Esta mujer No me No se puede Hacerle conmigo En la calle Hemos ido Alejo Alejo Vamos a comprar unas cositas Así que vamos a enseñaroslas Lo primero Es esto Que Es Es que no creo Es una de estas cintas Para retirar el pelo Cuando te ponen mascarillas Bueno si me he puesto al revés Pero bueno Para que veáis la intención Y Resulta que es Porque yo ya tengo una Pero bueno Sabéis que A Eric El niño que siempre sale por aquí En los vídeos Nuestro pequeño Le encantan las mascarillas Entonces cada vez que viene a casa Quiere ponerse una mascarilla Entonces coge el mío Entonces yo le voy a dar el mío Y este me lo voy a quedar Yo Luego hemos comprado este Colgante Es un llavero Lo que pasa es que lo vamos a enganchar En la mochila En una mochila Para que se pueda abrir más fácilmente Este pack de mascarillas Porque todo el mundo va con mascarillas de colores Y yo tengo negras Y azules Las azules quirúrgicas de siempre Pero yo quería de colorines Amar estas mascarillas Porque yo no las veo usar Y no valen Y no valen No valían caras estas Llevaban 10 Y valía 3 euros Estaba bien de precio Bueno es que tampoco Bueno sí Estaba muy bien de precio Y yo Me he cogido en rosa fucsia Y en lila Las amarillas me encantan No estaban No estaban Pero es que las amarillas A mí la amarilla no me gusta Pero es que en mascarilla me encantan Estas dos velitas Una palilleta para mí Que son Luego olen a fresa Y olen súper bien Habían muchas Pero olían fatal Y le hemos comprado este reloj Al pequeño Lleva un dinosaurio lida Y un dinosaurio perro Sus dos colores Con moquitos Y la amarilla creo que también la hace gracia Sí porque la hace gracia a sus padres Y eso hermano Bueno lo importante es que la hace gracia Hay tu color más fuerte Perdona es que No tengo micrófono Bueno es que habréis visto Que en los videos anteriores Se oía un pitido Y bueno pues ya como veis lo he solucionado Pero de momento no tenemos micrófono Pero bueno Se nos oye perfectamente si subimos el volumen Hemos ido a Primor Es una larga historia Veréis en un clip siguiente Otra compra de Primor Íbamos para comprar una paleta que ha salido hoy Y cuando hemos llegado de allí Estaba agotada A una hora y media de salir Sí Entonces para poder conseguirla online Hemos tenido que comprar unas cosas que ya veréis Y pues ya que estábamos allí Nos da una vuelta Para ver si había otras cosas que necesitábamos Y aquí estamos Me he comprado estos dos correctores en crema El verde que es para los granitos Y el amarillo que es para las manchitas Estos dos pintauñas Este de la marca Pink Duck Y este de la marca Catrice Que a ver A mí yo me lo hubiera cogido este Porque vale un euro Pero este no lo he encontrado Estaba buscando este color en todos los lados Y es el único sitio que quiero encontrar En todos los lados En todos los lados Entonces pues me he cogido este de amarillo Luego yo quería comprarme un corrector en el líquido Y es de la marca Catrice 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 Bueno no sé si lo pronuncio bien del todo Pero yo creo que es Catrice Me ha parecido ir a gente decir Catrice Y me lo he cogido Es el tono Light Base El número 20 A ver qué tal Y yo de Essence Me he cogido este brillo Porque bueno este gloss Transparente de toda la vida Porque yo me gusta mucho Delinearme los labios Y luego con un brillo Rellenarmelo y se queda un color muy bonito O si yo hago un mate Para no hacerlo Que no se quede mate Porque tengo labios muy secos Pues le pasas un brillo Y no hace la misma Resequedad Que con un mate solo Entonces pues He cogido este Que he mirado de Catrice Pero me pareció muy caro Para el tamaño que tenía Un gloss transparente La verdad Pero este sí que está muy bien Y ahora vamos a pasar Con una compra que he hecho yo Esta mañana Porque he salido Y nos hacía falta A ver Nos hacía falta Una cesta para los cajones De estas organizadoras Entonces dije Bueno pues que ya que salgo mañana Pues voy a al primar Un momentito y compro Compro una cesta Para cada una Mira como ha venido Mira como ha venido Es que Yo de verdad Son cosas que cuando jugo La última vez Quería Y no estaba Entonces he ido Y era como En serio De verdad Que necesidad Así que las he cogido Obviamente Lo primero que vamos a enseñar Es a lo que ha sido A su la cesta Yo me la he comprado Es negra Y yo esta gris La verdad que me me daba igual El color Porque tengo una de cada color Entonces pues Me he cogido una gris Para organizarme Los algodones Yo me lo vi antes Y negras O sea Los hay negras Y esta también Fui con la idea De cogérmela Y es Esta Esta también Organizadora Pero esta es en plástico Y como veis Mirad lo que se queda Si en caso de que no la quieres ya usar La quieres guardar No me la pides Y esto es lo que queremos La típica caja de frutas Yo principalmente Yo esa ya no sé Si la quiere para lo mismo Es para Debajo del lavabo Que ahí tenemos otras Todo lo que Es Para la menstruación Entonces pues bueno Quiero ponérmelo aquí Para tenerlo organizado Porque Yo uso Diferentes cosas No solo una Y bueno Que aparte también Pues no viene mal Además A ti me puedo poner también La crema depilatoria Claro Bueno Pues cuando fui la última vez No había Luego volví a devolver una cosa Y conseguí esta que llevo ahora De los horóscopos La mía está aquí La mía está aquí La mía va a hacer Sí De todas las cosas Pero el otro modelo No había Y hoy mi sister Hay que decir Que es también de horóscopos O eso creemos Mi hermana lo que viene ahora Le encanta Me he cogido estas zapatillas Que dice que cuando Así la vemos a la distancia Cuando vaya por la calle Me va a ver a la distancia La otra vez también Quise cogerme la Pero no quedaban De todos los estilos que había No había No había Ninguna De mi talla Entonces hoy Lo he mirado Porque a ver si hay Y si Estaban en otros tres colores O dos colores Pero me han gustado O sea No es que A ver La que veía Que decía Son las más normales Y me gustan Son las grises Pero estas no sé He sentido algo Cuando las he visto Entonces finalmente Me las he cogido Digo Ah Perdido pa'l agua Y yo pues Como la camiseta fui La otra vez Me pasó lo mismo Las quería Y no estaban Volví A devolver una cosa Y si ya sin esta Las llevo pidiendo Un montón de tiempo Son las típicas zapatillas Que las hemos comprado En muchos colores Pero en granate No se me han traído En el primal Y yo las quería Y un día en mi casa Digo Ay si trajeran granates Yo me las compraría Y cuando fuimos Estaban Pero mi número no Pero sí Que estoy feliz 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 La mejor cuenta Esto Que son estas chanclas Que yo Me encanta usar Estas chanclas Son súper cómodas Para mí Me gustan mucho Y las tengo ya En diferentes colores Y esta de color Me ha encantado Esta es como Con un rose gold Y el diseño Es diferente Porque la tira Esta es más fina Creo que queda Un pelín más arriba Y aparte Lleva Para meter El dedo Del pie Y esta tira Va como Como más cruzada No va tan recta Va así como cruzada Y me han gustado Y aparte Y aparte Es que veo que se salen De lo normal Dentro del estilo Me han encantado He cogido esto Que lo he visto Que es un Es aceite Es un aceite Para los labios Es vegano Y pone que es un aceite Para los labios Ya os contaré Más adelante A ver que tal funciona Porque sabéis Que yo los labios Los llevo demasiado Porque los tengo muy secos Me he cogido Estos Pastoncillos Eso Pero en vez de para los oídos Para los ojos Es para el maquillaje Porque como tiene una Termina en puntita Y abajo también es diferente Sí Termina en puntito a un lado Y en el otro Es como aplastadito Entonces por ejemplo Te manchas el rímel Y yo siempre me lo quito con algodón Pues con la puntita te lo das Y no estropeas nada del maquillaje Yo cuando lo necesite Voy a la habitación de al lado Que me sirvo Yo también Me he cogido este rímel Que ya lo habéis visto Lo uso muchísimo en los tutoriales Porque me encanta En la calle también lo uso mucho Hice un vídeo sobre él Porque se parecía A otro rímel Y es que De verdad No es waterproof Y yo amo los waterproof Son los que más me gustan Pero es que me encanta Como deja las pestañas Vivo enamorada de él Yo es que aún no lo he usado Yo creo que Junto con el último Que ya habréis visto el vídeo De L'Oreal ¿Cómo se llamaba? Las Paradise Las Paradise de L'Oreal Acaba de salir hace poco Y todo el mundo Está hablando de él Si no sabes De qué rímel te hablo Te lo dejo por aquí arriba Y en la cajita de información El link directo Para que vayas a verlo Porque de verdad Vais a sorprenderos Lo ponemos a prueba Y luego también vamos a ver Cómo se quita El desmaquillado Y ese demás Ir a verlo Porque os va a gustar Yo lo sé que os va a gustar Lo amo y lo adoro Y le compro un lodo Me he cogido este corrector Que es el corrector Que uso yo de mi base Ivory Porque mi base es El tono Ivory Entonces me lo he cogido Pues Un corrector No hay más explicación Cuando he llegado a la casa Y le he dicho Me he cogido el corrector Como que ya sí Ya lo sabes Les he dicho que a mí No me lo has cogido ¿Se lo he examinado? ¿Cuándo? No estamos hablando Me ha dicho No me has dicho nada Esto se me ha informado Es que le he dicho Solamente estaba este tono Y dice ¿Por quién me lo juras? Pues yo ya me lo he comprado Esto no lo había ni visto A ver Sé que lo tenía Primark Pero no me había percatado Que estaba allí Entonces Pues yo estaba en la caja Tan tranquila Haciendo cola Y de repente lo he visto Y lo he cogido A ella no le he dicho nada Y cuando llego a casa Le he dicho Te lo he cogido Si no Lo devuelves Pero efectivamente Se lo va a quedar Es una bolsita Que dentro Tiene 10 discos Desmaquillantes Reutilizables Son Se da 3% Bambú Y 27% Alcorro Y son veganos Que no huele Son súper suavecitos Y lleva la Si lo huelo Vale Y lleva la bolsita Que es perfecto Pues se los metes Y a la lavadora Y ya por último Esto Que hace ya Mucho tiempo Pero mucho tiempo Que lo quería Ya lo quería Muchas veces mirándolo Y no Y cada vez que íbamos Lo miraba Y no estaba Y es que Volvíamos Sí Sola Y lo he mirado Y no estaba No sabía exactamente Lo que querías Entonces yo te No pero no estaba Y no estaba Y volvía Y no estaba Y hoy Llego Estaba Me pongo a mirar Lo de los labios Y de repente hago así Y digo no puede ser verdad Digo no es real Y yo toda indignada Mandándole audios a ella Es este cajón Bueno este cajón no Esta cajonera Que es de No sé si es de No sé Metraquilato No es Es plástico Toda la vida Sí pero es un plástico Que se llama Metraquilato Pero no No es Esto tiene que ser Un plástico Vamos a ver Plástico Transparente De toda la vida Que todo lo largo Que es Es dos cajones Aquí está Es que se refleja Aquí está Para cogerlo de un lado Y para aquí Va a sacar el otro Y ya tengo Uno así de grande Pero Es dos cajones Y uno grande Y quería una Uno ahora sí Y no lo De verdad Es que Es que no No lo Yo lo vi Y Varias veces Fue varias veces Y cuando ya íbamos a ir un día Dije Me lo voy a coger Porque Me hace falta Llegamos Y no está Y hemos ido Ella ha ido Tres o cuatro veces después Hemos vuelto a ir Dos o tres veces Por nuestra cuenta Luego Y no estaba Y ahora sí Han llegado más cosas Y hoy Tengo a mi sister aquí Que me va a ayudar Y viene de A ver dónde se pone Bellavia Que por cierto Mira qué caja Porque la han cambiado Antes era una caja marrón Sin plona No sé si se ponía Bellavia Y ahora se ha cambiado Y al abrirlo Pone esto Que pone Your blow girl Pone Natural soft Beautiful strong Muchas gracias por tu compra Estamos deseando Que pruebes nuestros productos En Bellavia Nos esforzamos En garantizar Que nuestros productos naturales No solo sean Delicados Y fáciles de utilizar De utilizar Sino que también Consigan resultados increíbles Creemos que tú También puedes ser Delicada Y fuerte al mismo tiempo Y justamente eso refleja Nuestros productos Dedícate un rato A ti misma Y bueno Aquí están las redes sociales Por si os interesa Y yo Principalmente Quería una cosa Pero vi que había Un código de descuento A través de La Youtuber Verdelice Que comprando 50 Bueno había un precio No me acuerdo cuánto era Que cuando llegabas ese precio Te regalaban Cuatro productos De tamaño original Gratis Totalmente gratis Entonces pues Me lo escogí Yo por lo que iba Es esto Que es un esfoliante Que os lo voy a sacar Para que lo veáis Que mi hermana ya lo tiene Que es de sandía Y es una maravilla Y me gusta mucho Ya lo tiene Me gusta mucho Me cogí este serum Que es de vitamina C Mira Que bueno Esto ya os iré contando Como funciona Y si funciona bien Esta mascarilla de carbón Que no sé si se podrá ver No Está cerrada Pero bueno Es una mascarilla de carbón Que también he oído hablar muy bien De esta marca De esta mascarilla Y ya Luego Ya había siempre Tú cuando te metes A comprar de normal Si vas llegando Una cantidad de precio Y te van añadiendo Regalos Entonces pues Me regalaron Esto Que es un limpiador Facial Para la foreo O para Si tienes cepillo En el caso Es para limpiarte la cara Por las noches Y Y esto la verdad Mi hermana lo tiene Porque se lo regalaron Igual Pero no lo he usado Pero tiene que ser una maravilla Porque la verdad Que esta marca es muy buena Entonces ya fui A cogerme Los productos Que eran gratis Me cogí Otro esfoliante Esto que ya lo tengo Que os lo voy a enseñar Es este tubito A ver Enfocation Que es para las ojeras Y me encanta Funciona muy muy bien Esto que es otro serum Que mi hermana me dijo ¿Me puedo coger yo el serum? Y yo cogetelo Y esto Que ya quería Lleva mucho tiempo Que quería Probarlo Entonces Me lo he cogido A ver que tal Especial Esta marca Porque ya Que me regalaban productos Pues digo Voy a cogerlo Es para Desmaquillarte Es como No sé si es en crema Creo que sí que es en crema Y bueno Pues para desmaquillarse Pues Yo me voy a poner ahora A grabar Pero primero Necesito una cosita De las cosas Que me han traído hoy Así que Vamos a ir abriendo La primera caja Es de Oriflam Oriflam Sweden Esta caja Pensaba que era para mí Esta mañana Pero no es para mí Es A ver Es para mí Pero no es para mí Es una cosa que ha pedido Mi padre Y mi madre Pero vamos Que Es para la familia En general Lo primero Es el recibo Y Aquí vienen las cositas Y esto es Un catálogo Un catálogo Para ti Si está Que puse que lo pusiera Esto lo que son Unas cremitas Que nosotros Le llamamos la crema de huevo Porque tienen Voy a sacar una Para que lo veáis Tienen forma de huevito Y estas cremas ¿No veis? Son una maravilla O sea Para lo que más lo uso yo Por ejemplo Y mi hermana Es cuando nos sale un orzuelo Pues te echas un poquito Y esto es Mano de santo Hijo mío De mi corazón Se te quita todo Cuando sale un Un eczema Y cosas así Y esto es buenísimo Hemos comprado Los originales Que estos ya los teníamos Y También este Que si no Si entendimos bien La página Es el mismo que el rosa Pero una edición limitada Por celebración De no sé cuántos años Y este Que es de De al andano Mi hermana está aquí Chivándome las cositas Anteriormente os había comentado Que Bueno Que quería dejar de usar Los de maquillante Ya me habían llegado Unos cuantos Y otros Que me había Comprado en Primer Pero También os dije Que me estaba esperando Que me llegaran Seis más Y ya me han llegado Tres Que son estos Que no elegías color Eran los que tocaba Me ha tocado este marronceo Esta estrellita blanca Y este Óvalo Eso bueno ¿No? En rosa y blanco Así que esto es lo que me ha llegado De aliexpress Y por último ya Otra cajita de Primo Iba a decir Prima Pero como veis Esta es más pequeñita Y esto se debe a que Voy a contaros un poquito El porqué de esta compra Sergio Pardo Que os pondré Por aquí una fotito de él Para que sepáis quién es Ha sacado una paleta Con W7 Y en cuanto lo anunció Dije Yo la quiero Y cuando anunció el precio Y enseñó en un vídeo Los swatches Dije Pues ahora la necesito El día de De la venta Era el miércoles pasado Hoy para que os situéis Estamos a lunes Y yo me bajé A comprarla Al centro de mi ciudad A la tienda de Primo Y cuando llego allí Una hora después De la salida Estaba agotada Así que como loca Me metí en internet Y la compré Entonces Para intentar llegar A Que no me cobraran El envío Pues compramos otras cositas Que queríamos Pero Para principalmente eso No cobrar el envío Entonces Lo primero es Esto Que esto Ya lo tenemos Bueno tenemos uno Para las dos Pero esta vez Es uno individual Lo que pasa Que es de otra marca Entonces este es más económico Y si funciona igual O mejor Si queréis que os diga Luego está esto Que Esto es un regalito Siempre pone algún detalle Primor en las cajas Y esta vez Nos han enviado Esta mini talla De un gel hidroalcohólico Que esto viene súper bien Porque esto te lo metes En el bolso Está súper bien De tamaño Es buenísimo Está súper bien Entonces Un gel hidroalcohólico Que nos han metido El regalito Esto que es lo que voy a grabar ahora Lo veréis más a fondo En un vídeo Que supongo habréis visto ya Os lo pondré por aquí Si no en la cajita de información Para que vayáis a verlo No voy a abrirlo Hasta ese momento Así que Pasad a ver mi impresión Porque yo creo que va a ser Importante Esto que es para las ojeras Y a ver ¿Lo cuento? Claro A ver Eric Vosotros lo conocéis ya Sobre todo en los vídeos De mascarilla Siempre ha sido un niño Desde siempre De toda la vida Que ha tenido muchas ojeras Como veis A él le gusta venir a nuestra casa Y me encanta Nosotros nos ponemos Nuestras cremas Nuestras historias Porque nos gusta cuidarnos la piel Ahora no le hagáis caso a mi piel Porque no sé Que está pasando conmigo Bueno sí que lo sé He probado una crema Que me han dado Un frasquito de prueba Y Me ha sentado fatal Y ha dejado de usarla Pero bueno El caso es que Le encanta cuidarse A él también la piel Ha descubierto Esa faceta nueva Y El otro día Nos dijo que Que él quería Le dijo su madre Que él quería Lo de las ojeras Que teníamos nosotras Que donde se compraba Claro Nuestra prima nos lo contó Y Le hemos cogido este Que no tiene nada Es Es hidratante Y iluminadores ¿No? Se ha dado iluminación A la cara Que no tiene nada importante No es Anti-envejecimiento Ni ninguna historia Es uno simplón Para que las ojeras Que la verdad Que cuando viene aquí Se nota mucho Le baja las ojeras Y también Lo hemos comprado Lo que pasa es que Si aún no ha llegado El metal De frío Mi hermana se ha cogido Estos dos productos Que son unos serums Rico en omega Ácidos grasos Vitamina E Y ácidos linoleicos Nutra profundamente Y hidrate ligeramente Tu piel Y suaviza Las parches secos Y la naranja Es ácido glicólico Es un alfa hidrosiácido Y es apto para el acné Bueno Los dos serán para piel grasa Y acné Porque si no No se lo habrá cogido Lo veremos en un vídeo De mascarillas Porque yo este especialmente No lo probaré Pero bueno Cuando ya lo pruebe Os le diré que lo grabe Para vosotros Por si os interesa Lo pruebas tú también Si está O lo pruebo yo Y también lo podéis encontrar A lo mejor en tiktok Ya lo veréis Si me ha gustado Estará en tiktok Y bueno pues Unos serums Que se ha cogido la señora Esta compra ha sido de ella Claramente La verdad que sí Porque lo que tú te has cogido Es que yo lo había visto También se ha cogido esto Que son unos serums Que también me dejarás probar ¿No? Unos serums para el pelo Y esto Que lo hemos visto O sea Salió cuando lo vimos Acaba de salir Y vamos a probar A ver que tal Es un Una mascarilla Era ¿no? Sí Una mascarilla Coreana creo que era Como los coreanos Lo hacían antiguamente Sí Bueno Es una cosa que O sea Tiene mucha historia Hay que echar Gotitas Y no sé qué Ya os diremos que tal Porque esto la verdad Que Parece interesante Y ya por último Es Estas dos cositas Que unos parámetros Para ello Voy a comprobar Sí No hay nada más Que Es para el maquillaje Para la piel grasa Supongo que será Sí Para control de billos Entonces pues Es un serum En gotitas En vez de Un 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 primer En crema Y todas esas historias Pues en serum Ya como os digo Ya lo probaré Y ya os diré también Que tal Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Recordar que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en Guapaz Y que aquí todos los domingos A partidas de S&M Bye Bye